Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes y el amigo de ustedes en asuntos de inmigración. Hay mucha confusión con respecto a qué tipo de crimen podría resultar siendo residente permanente en este país en que usted se ha puesto en deportación o al aplicar a la ciudadanía que podría resultar en que usted no solamente se ha denegado a su ciudadanía, pero puesto en deportación. Hay diferentes tipos de crímenes que constituyen deportabilidad, o sea, de que hacen que la persona sea deportable. ¿Cuáles son esos crímenes? Voy a mencionar algunos acá que son las principales que yo veo cruzando mi escritorio todo el tiempo. Vamos a empezar con el crimen del robo. Robo, deprivación de valores, también pondría uno en posición de ser puesto y aquí a mañana deportado a los Estados Unidos. Drogas, sustancias controladas, por supuesto, pueden hacer que la persona sea deportable, con la excepción de posesión de marihuana 30 gramos o menos en los Estados Unidos. Fraude. Mucha gente lamentablemente cometen un fraude con un banco, con el Medicare, Medicaid, fingen un accidente de automóvil. Este tipo de fraude también podría resultar en que uno sea puesto en deportación. Violencia, violencia hasta doméstica. Una discusión entre uno y su pareja donde se le llama a la policía. Solamente un incidente y aunque sea un delito menor podría resultar en que usted sea deportado de este país. Estos son los mínimos principales que pueden y pasan todo el tiempo y que uno debe evitar. Y si usted, desgraciadamente, se ve en una situación como estas, por favor, contáctenos, porque usted sí va a necesitar representación enseguida. Me encantaría ser quien lo representa en esos asuntos. Muchísimas gracias. Gracias.